¡Hola a todos por aquí! ¡Están muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 6 de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo! Vamos a ver qué sucede hoy. A ver, ahí viene Dany, a ver qué nos cuenta. ¡Kami, buenos días! ¡Vamos a salvar al mundo! ¿Hola? ¿Qué? ¿Quién podrá ser? ¡Oh, Junpluff! Esto, buscaba el Equipo Metalero. Equipo Metalero, qué bueno. Aquí lo tienes. ¿Eh? Oye, tú no eres. Por favor, ayúdenme a mi amigo, por favor, necesito ayuda. Ay, pobrecito. Olvídalo. No trabajamos por tan poco recompensa. Pero mi amigo necesita una ráfaga de viento, por favor. Pues sí, momento flashback. ¡Eureka! ¡Eres Junpluff! Te recuerdo de la Plaza Pokémon. Recuerdo que el Equipo de Shiftry te iba a ayudar. Sí, pero Shiftry... Aún no ha vuelto de la misión de rescate. ¡Eh! ¿En serio? Nuestro amigo Junpluff está atrapado entre unas rocas. Los Junpluff podríamos llegar hasta él si tuviésemos algo de viento. Y aunque el cielo amenaza tormenta, no sopla ni la masa leve brisa. Nada de nada. ¡Qué raro! Los abanicos de Shiftry pueden provocar corrientes de aire. Creíamos que el viento de Shiftry sería suficiente para liberar a nuestro amigo. ¿Y Shiftry aún no ha vuelto? Eso extraño. En principio, la misión parece bastante sencilla. Oh, Gabi. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, vamos a buscarles. De veras, gracias. No te preocupes, puedes contar con nuestro equipo. Adelante, Gabi. Pues sí, podemos ayudar a Junpluff, pero antes... Eh, quiero hacer algo. Primero dejar las cositas aquí. A ver, caigasca. Sí, 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 sí. Vamos a ver, depositamos... Tengo demasiadas telasferas en la vida. No voy a agarrar más, porque no sé. Son como nutrientes. No, 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 quiero quitar la vallaranja. A ver, voy a quitar... Una gomiampa, ya tengo una. Gomioro también. Ráfaga de esfera. Manzanita. Esto, vaya cereza. Creo que sí, estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, otra cosa que quiero hacer es... Venir acá. Ay, demonios, choco con todo. Sacaré el dinero que tengo para comprar... No, depositar, no, me equivoqué. Eh, ajá, sí, 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 sacar. Vamos a sacarlo todo. Eso es. Déjalo así. Porque quiero aquí... Comprar zonas de recreo. Vamos a ver. Para que podamos... Bosque Z. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, también... Me vendría bien... Eh, reclutar. ¿Por qué es tipo agua? Bueno, esto no es de tipo agua. Este, no me acuerdo cuál fue que lo compré. Ah, bosque transforma. No, 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 ese no. Los que vienen creo que sí son de tipo agua. A ver, río manso y charcar en acuajo. Alcanzo para comprarlos. Vamos, perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahora... Ajá, charcar en acuajo. Perfecto. Con eso podríamos reclutar que sí a... Poliwag. Y así. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ya no me alcanza. Gasté todo mi dinero. Pero no importa. Ajá, chicos. Antes de continuar... Vamos a ver aquí las misiones. Quiero hacer misiones en el monte acero. Sobre todo. Pero creo que voy a agarrarlos todas. A ver, esta también, esta también. Esta. Esta. De aquí. Ok, pero no tengo ni arrojaferón ni gomi celeste. Eh... Bueno. A ver, tengo esta. Y esta porque si no tengo los otros objetos no los quiero agarrar. Pero ni modo. Voy a aceptarlos todos. Este, este, así. Ok, chicos. Quiero ir al monte acero. Porque no solamente quiero hacer las misiones. Sino que quiero reclutar a un Geodude. Que podría ser muy útil para lo que viene. Así que antes de ayudar a Junpluf. Voy a ir aquí al monte acero rápidamente. Y nada, ya veremos si consigo que un Geodude se nos une. Y bueno, a resolver las misiones de por aquí. Gracias por rescatar a Geodude. Lo prometido es deuda. Mi Lexer Max la recompensa. Muy bien, tenemos el Lexer Max. Quiero ver la roca. Diez. Ta, ta, ta. Y cinco puntos de rescate. Y a ver, ajá. Gracias por rescatar a Pinsir. Lo prometido es deuda. Mi Lexer Max la recompensa. Perfecto. Y sí, cinco puntos de rescate. Bueno chicos, como verán en el layout. Cumplí mi objetivo. Y es que conseguí que... Bueno, además de Geodude, conseguí un Zigzagoon también. Se uniera a nosotros. Así que dos nuevos miembros. Por el que me interesaba era Geodude. Le puse Rocky de nombre. Y pues nada chicos. Antes de rescatar a Junpluf. Y ver qué sucedió con Shiftry y eso. Voy a hacer las misiones que quedaron pendientes. Pero voy a llevarme a Geodude conmigo. Para levelearlo un poquitín. Ah, por cierto. Mi Zigzagoon subió hasta el nivel 15. O sea, lo recluté a nivel 5. Subió de nivel demasiado rápido. Pero creo que se quedará ahí por ahora. Porque quiero usar a Geodude. Pues nada chicos. Ya vuelvo. Mientras hago las misiones que están pendientes por ahí. Quise por escoltarme hasta Bell Doom. Aquí tienes tu recompensa. Doscientos poquitollares. Ok, nada mal. Oh, conseguimos una meta. Excelente, mofa. Y veinte puntos de rescate. Nada mal, nada mal. Gracias por escoltarme hasta MediTide. Aquí tienes tu recompensa. Doscientos poquitollares. Ok, excelente. Veinte puntos de rescate. Y... Gracias por rescatar a LK. Lo prometido es deuda. Me grabé la roca diez de recompensa. Eh, qué bien. Y cinco puntos de rescate. Nada mal. Gracias por rescatarme. Aquí tienes tu recompensa. Doscientos poquitollares. Muy bien. Y me dan diez puntos de rescate. Bueno chicos, esa fue la última misión. Y sí, como ven. Conseguí un nuevo miembro que fue... Un sudumudo. Le puse el nombre Arbolín. Sí, bueno, un nombre más original. Pero ni modo. Aunque ahora estoy en algún dilema. Porque no sé... Si sacara a Geodude. O a mi nuevo sudumudo. Bueno, supongo que me quedo con Geodude. Sudumudo sube muy rápido de nivel. Pero no es tan fuerte. Así que... Ahora sí, vamos rápidamente aquí a visitar a Rocky. Que es mi... Mi, 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 mi... Geodude. Que siempre está aquí. No sé por qué. Pero vamos a darle una gomi ya que estamos. Cómete una gomi naranja. Que ya tengo una. Así que dale. Es de sus favoritas. Ajá. Ven que consigue nuevas habilidades. Y subió la defensa. Nada mal. Vamos a ver... ¿Qué habilidad es este? Ya había aprendido... Eh... Domino Objetos porque le había dado otra gomi. Eh... Aquí. ¿Cuál fue el que aprendió? Experto de eficacia. Este. A ver. Cuando se enfrenta a varios rivales, el Pokémon atacará primero al Pokémon que tenga menos peso. Oh, nada mal. Dale. Entonces vamos a darle este. Perfecto. Vámonos. Que ahora sí hay que ayudar a nuestro amiguito. Que debe estar esperando por ahí. Pero antes vamos a dejar aquí los objetos... Que sobran de las misiones que hice ahorita. Sí, 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 sí. A ver. Eh... Radar afera es bastante útil porque permite ver... Qué objetos hay en todo el mapa. Aun si no había pasado por ahí. Me voy a dejar luego mi planta. Y... Creo que lo demás lo dejo así. Bueno, dale. Perfecto. Vámonos entonces. Así tal cual estamos. Vamos, Gabi, Dani. Y ahora Rocky. Y ahora Rocky. Que se nos sube. A ver, sin más ser ansiosa. Lo no va a mazmorra. Ahí vamos. Perfecto. Jolín, este precipicio sí que es profundo. ¿Tu amigo Jim Plouf se ha perdido en este cañón? Así es. Siento meternos en esto, pero los necesito. No te preocupes. Adelante, Gabi. Espera. Sí, ¿qué pasa? Olvidé contarles una cosa. Este cañón se conoce como la cima silenciosa. Se rumorea que un monstruo terrible duerme aquí. ¿Eh? ¿Un monstruo? Sí, pero... Quizás solo sea una leyenda. Aunque también es verdad que Shiftry no ha vuelto. Pensé que tenía que decírselo. Ok. Ay, ay, mi estómago. ¿Cómo me duele? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Mi estómago. De repente me duele. Ay. Creo que he desayunado algo en mal estado. Quiero decir, Gabi, tú también te sientes mal, ¿no? Gabi también te duele la barriga, ¿no? ¿Qué dices? Yo estoy bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué dices, Gabi? Necesito que me sigas el rollo. Si estamos en el mismo equipo, será mejor que me entiendas. ¿A qué bien este rebato, Dani? ¿No te duele el estómago? ¿Eh? Eh, sí. Mira por dónde. Creo que se me ha ido el dolor. Ja, 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 ja. Bueno, en fin. Dijiste que habría un monstruo. ¿Y cómo es? Pues, no estoy muy seguro. Es una leyenda. No sé si realmente existe o no. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esperemos que el monstruo no exista después de todo. Amigo, Jun Plus debe de andar por el nivel menos 10. Tengan cuidado, por favor. Vale, entendido. Adelante, Gabi. Muy bien, hay que rescatar a Jun Plus en el nivel menos 10. Perfecto. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No había seleccionado a Rocky? ¿Es en serio? ¿No lo había seleccionado? No. ¡Qué feo! Bueno, vamos a ver. Ya que no seleccioné a Rocky, supongo que lo levelaré fuera de cámara entonces. Vamos a ver qué reclutas podemos tener. Mira, podemos reclutar a Widow, Farfetch'd, Llama y Teddy Ursa. Bueno, vamos a ver si conseguimos reclutar a alguno de ellos. ¡No! ¡Oh, qué feo! Se supone que tenía que seleccionar a Rocky para que subiera de nivel y tal, pero... Se me pasó. Bueno, pero aquí no hay nada. Por acá... Ah, por cierto, chicos. Mientras hice las misiones, tanto Gabi como Dani subieron de nivel. Por aquí no se ven los... No, 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 no. No, no se ve. Quería mostrarles los movimientos nuevos. A ver, Gabi aprendió doble ofetón y lo tengo seleccionado. Y Dani aprendió somnífero Así que nada Vamos entonces a nivel menos 10 A ver Por aquí, oh, Teddy Ursa Eh, me quitó mucho Ah, miren, ajá Si quiero ir a mi equipo, bueno, dale Dale Teddy Ursa Ay, qué lindo es, tengo un osito Vamos a darle un mote Te vas a llamar Ah, ya sé Te vas a llamar Poo, ya está Te llamas Poo A ver, fin Bueno A ver Ah, tenía elazo de energía Hay que conseguir otro elazo de energía Por ahí hay un Widdle Toma Oh, qué malvado Me bajó la velocidad No, ya está, lo derrotamos Con esas balosas mágicas, pues Que me recupero la velocidad normal A ver, bueno La cosa mala es que si muero Eh, digo Si muero yo no Si muere mi Teddy Ursa nuevo No se une el equipo Así que hay que resolver la misión Sin que muera Básicamente Vamos a continuar Estamos en el nivel menos 2 Ah, Poo Poo Puede encontrar objetos Qué genial A ver, pero Ajá Objetos Qué objeto encontró Veamos Elazo especial también Vamos a quitárselo A ver Por aquí no hay nada Oh, un Widdle Oh, demonios ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? A ver Si hago esto No, no atacó a nadie En serio Bueno, ya se murió A ver Ahora sí Recuperó la velocidad A ver ¿Dónde estará la salida? Por aquí no Ah, objetos Perfecto Oh, un Llama Es que te llamas tú, ¿no? Bueno, falló a todas Pero está bien Ya está A ver Por aquí Cuidado con este Amiguito Veamos En cualquier momento Encuentro la salida ¿Dónde estará? Ah, un Widdle Ah, tenía una Gumi Gumi naranja Ok A ver Por acá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más encuentro? Pues no mucho Bueno, no quería hacer eso Pero dale Muere Ya está A ver Por ahí una valla Pero La voy a dejar ahí Porque No, es que me sea muy útil Bueno, por aquí Como que no Está la salida ¿Dónde estará entonces? A ver Vamos a matar a este Widdle Por atravesado Ya está Perfecto A ver Oh, demonios Somnífero Oh, si se duerme Creí que no le afectaría Bueno Dani es un pro ya Y lo derrota Veamos Entonces la cosa Estará por aquí A ver Oh, aquí es donde Está la salida Estaba bien escondida Demonios Seguir Bueno A ver Muérete Oh, no se muere En serio Está bastante fuerte Este llama A ver Por aquí Consigo dinero Y bueno En este capítulo Conseguimos bastantes Reclutas nuevos Estoy feliz Por eso A ver Por aquí Grábale roca Y ahora Otro teddy ursa Muérete Ya está Por aquí Consigo algo ¿Quién está durmiendo? ¿Quién está durmiendo? Oh, llama Vamos Muere Ya está A ver Por aquí Oh, ya había llegado Esta parte La salida debe estar Entonces A lo derecha Ah, aquí está Vamos a derrotar A este Farfetch'd No No hagas eso Estúpido Bueno Pero al menos Nos falló Y murió Continuamos Nivel menos 4 Oh, encontró un objeto Me encanta Ok Encontró Eh ¿Cómo es que se llama? Agraba la roca Perfecto No No venenas a Gaby Estúpido ¿Por qué me haces esto? Muere Ok Ahora me envenenó Y voy a ir perdiendo vida Demonios No sé si tengo una valla Creo que las quité Qué fail No debí haberlas quitado Bueno, ni modo Tengo que encontrar la salida Para que se me quite el veneno Vamos a ver Por aquí Sí, 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 sí Cuatro pies ahí Pobrecita Gaby No Este camino no era A ver Por acá Uy A ver Aquí Cuidado con este No ¿Por qué fallas? Ahí Eso es Uy Ya está Ahora sí moré Bien Gaby nivel 16 Perfecto Muy bien A ver ¿Qué objeto hay por aquí? No Hay dinero No hay objetos Veamos Uy Que El veneno No ¿Dónde está la salida? A ver Por acá Demonios Va a tener que usar una Valla Aranja No sé si tenga más acá Sí ¿Cómo te la haga? ¿Ve? Recuperamos que tienes vida Lo malo es que sigue envenenada Pero bueno A ver Ajá Aquí está la salida Vamos a ver si consigo una de esas vallas Que quitan el veneno Ah Bueno Conseguí una gomi Gomi azul Por acá No sé quién está Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué danzo así? Bueno Mi té de ursa Sí Ataca bien Toma Ya está No ¿Dónde? Ajá Aquí Una manzanita Una vallaranja Lo que usé Lo recupero Ahora sí Continuemos Creo que se me quita el veneno Sí Menos mal Ok Ahora Lo solita Ah Qué bien Lo encontramos rapidito Ah Tú me gustas Ojalá se quiera unir un hondum Me gustaría tener un poquetipo fuego En el En el equipo Sería genial A ver Encontré otro objeto En serio ¿Qué habré conseguido? Mi té de ursa A ver Por aquí Oh Consiguió una semilla bomba por ahí Ahí está Gloom Muere Continuamos Nivel menos 7 Oh Está aquí mismo Me gustas tú Pero no sé si Te puedo reclutar A ver Vamos a ver rápidamente Otros Busca de reclutas No Solamente te puedo reclutar A Paras Poliwag Y Yang Bueno Interesante A ver Nivel menos 8 A Paras A Paras No puedo reclutar Pero Como que no se quiere venir conmigo Este A ver ¿Qué más encontramos por aquí? Uy Cuidado con Este Gloom Muérete Por allá el Paras Muérete tú también Uy Bien Cuidado con este Toma Oh No te mueres En serio Ya está Por aquí hay dinero Ok Por acá Como que no hay nada A ver Un caminito extraño Por aquí Aquí está la salida Bien Oh pero hay un objeto A ver Un Paras Oh Me quedé Sin pepes Bueno Vamos a asignar ahora Placaje Y ya está Toma Oh se quiere unir Paras Bueno dale ¿Por qué no? Bien Tengo un nuevo Terriorso Y un nuevo Paras A ver Te vas a llamar Te vas a llamar Cam Así mismo Cam Te vas a llamar Fin Perfecto A ver Cuidadito Cuidadito Cam Está como lento O son ideas mías Bien Solamente falta Un nivel y ya Bien Aquí está La valla Esa que quita el veneno Vaya Melok A ver Por aquí No hay nada No Que estafa A ver No he visto un Poliwag Por aquí Me gustaría un Poliwag Bueno ya no importa Ya no puedo reclutar a más Porque estoy full Me ruge la tripa Vamos a Hacer que Gaby se coma Una gomi naranja Ahí está Experto eficacia Muy bien Eh Veamos Por acá Como que no hay nada Por aquí Tampoco hay nada A ver A ver Quiero salir así Aquí está Vamos a ver Que ocurre en el nivel 10 Bueno menos 10 ¿No está el sitio Donde se supone Que está el amigo De Junpluf? Eh Tú Hemos venido a rescatarte ¿Estás bien? Sí Yo estoy bien Pero Genial Tu amigo te espera Shiftry está ahí atrás ¿Cómo? Shiftry Vamos Escucha ¿Estás bien? Espabila Err Olvídense de mí Salgan de aquí ¿Cómo? Que salgamos de aquí ¿Qué pasa? ¿Quién ha apagado la luz? Eh El que viene otra vez Apártense Él ha osado a perturbar mi sueño No tengo piedad con los entrometidos Y eso los incluye a ustedes Eh Ya Ok Shiftry no está aquí Soy Zapdos La encarnación del rayo Si quieres salvar a Shiftry Escala en el monte trueno Ok ¿Zapdos? Así que ese era el monstruo legendario Qué fuerte Sí Salvado Qué bien Pero aunque yo estoy a salvo Shiftry sigue en peligro Por favor Cuéntanos lo que ocurrió De acuerdo Shiftry hizo soplar el viento Con sus amanicos Y consiguió sacarme de entre las rocas Pero ese viento partió una nube en dos Entonces apareció ese monstruo al lado Ese monstruo Dijo que era Zapdos ¿Has dicho Zapdos? Eh Stuckers Alakazam Zapdos Es uno de los Pokémon legendarios Tenía entendido que llevaba dormido mucho tiempo Entonces Shiftry lo despertó No El viento de Shiftry fue solo la gota que colmó el vaso Por empezar No es normal que él no soplace el viento Debe ser otro síntoma de que algo no va bien últimamente Pero de Zapdos se debe a que le han despertado Debemos salvar a Shiftry Pero Zapdos Sus ataques eléctricos no son moco de pavo Lo sé Tendremos que andarnos con cuidado Decidido Ayudaremos a Shiftry ¿Qué? Es muy peligroso Zapdos es poderoso Es demasiado por un equipo como el de ustedes ¿En serio? Disculpa No somos tan malos Además ¿Quién teme a Zapdos? ¿O no, Gabi? ¡Niedo! ¿Eso qué es? ¿Alguna vez les ha alcanzado con un ataque eléctrico? Te deja desorientado y no puedes parar de temblar ¿Eso es todo? Zapdos es un rival duro Puede que hasta se los coma de aperitivo Todavía quieren ir No tengo miedo Somos un equipo Shiftry, allá vamos De acuerdo Veo que tiene lo que hay que tener Sí Los dos equipos deberían seguir rutas diferentes a través del monte trueno Partiremos apenas estemos listos Sabiendo lo fuerte que es nuestro rival Tendremos que ir con ojo Vayan al monte trueno solo cuando se hayan preparado del todo Nuestro objetivo es rescatar a Shiftry Suerte para todos Sí, qué nervios Que a mí vamos allá ¡Bien! Perfecto Tenemos nuevos reclutas Y pues nada chicos Llevar el capítulo hasta acá Y en el próximo Pues sí, vamos a ir al monte trueno Y esa es la razón por la que quería reclutar un Geodude Porque lo que viene es que sí Vale, rescatemos a Shiftry del monte trueno ¿No es cierto? Pero la casa nos advirtió De que nos preparamos a conciencia Antes de intentarlo ¿Qué hacemos? ¿Vamos al monte trueno ahora o más tarde? Tú decides Seguro que lo haremos lo mejor posible Bueno, así chicos Como les decía Este... Yo quería ir a un Geodude Para la misión que viene en este momento Pero supongo que voy a ir rápidamente aquí al... Bueno, con Geodude reclutado Esta vez no se me va a olvidar Ir hasta acá Al Dojo Makujita Para no hacer nuevas misiones Y entrenar un poco a Geodude Pero supongo que ir a otra zona Iré que sí No sé Al... Dojo eléctrico Dojo volador Bueno, ya veremos a qué dojos voy Y pues nada chicos Eso sería todo por ahora Antes de pedirme Quiero dar las gracias a mis patrocinadores Porque sí chicos Tengo un nuevo patrocinador Y le doy la bienvenida a Sky Muchas gracias Sky Por tu apoyo Por el canal de verdad De corazón Espero que Que te devuelva multiplicado Por 10 A la infinito Pues nada chicos Sin más nada que decir Nos veremos la próxima vez Por ahora me despido Adiós ¡Gracias!